¡Muy bienvenidos a Academia de la Biblia Podcast, donde queremos acercarnos a la Biblia y que la Biblia se acerque a nosotros! Y estamos en un episodio más, yo creo que es el 54, ¿puede ser? Guille, ¿me confirmas que es el 54? Andresito, ¿en qué capítulo estamos? 54. 54 capitulazos de Academia de la Biblia Podcast, que se dice pronto, pero ya son añazos que llevamos aquí en esta… Hoy nos han preguntado que cuánto nos cuesta cada podcast, Andres, y no hemos sabido qué contestar. Nos cuesta mucho. Mucho. Realmente es devastador. Es devastador. Academia de la Biblia no para, esto es un tractor, va a saco. Nos vamos en unos días a Israel, Andres. Sí, sí, en dos días. En dos días nos vamos a Israel, estar orando, porque está la cosa compleja. Y hoy tenemos una invitada de lujo. Está con nosotros, nada más. Y nada menos que Lidia Martín. Aplausos, sale. Psicóloga. Creo que son estos. ¡Oh, he acertado el amarillo! Lidia Martín, psicóloga, hace consultas, hace un montón de cosas. Ha sido además alumna de Academia de la Biblia de todos los cursos. Yo me acuerdo de verla en el primer curso, creo que fue el primero. Yo creo que he leído algún libro de esta mujer. ¿Qué hace aquí? Claro, claro, yo había leído. Estoy yo dándole clase. Me acuerdo yo de libros de adolescente, ¿puede ser, Lidia? Sí, sí, sí. Bueno, y lo primero y principal. Lidia, ¿tú cómo estás? Ah, Andresito, ¿cómo estás? Me tenéis asustada. ¿Asustada? No, estoy bien, estoy bien. De momento va bien. Entro un rato que me vuelvo a preguntar y ya le digo. ¿Cómo están los nenes? Los nenes están bien. No se quejan, no nos quejamos, va bien. Sí, está bien. Son muchos ya. Has estado esta mañana, que se entienda, que se sepa lo que está pasando en Academia de la Biblia. A ver. Sendos pastores que tenéis aquí sentados. Han tenido sendas reuniones. A saber, 9 de la mañana y 11 de la mañana, ya ha estado compartiendo Lidia en la reunión de Valencia y luego en la parroquia. Y luego ha comido paella y la tenemos aquí en el tercer round en el podcast de Academia de la Biblia. Lidia, gracias. ¿Cómo te has sentido esta mañana en las distintas comunidades compartiendo? Vamos, en las comunidades muy bien. Solo que pensaba yo, menos mal que los domingos no se trabaja. No. No se trabaja nunca. Pero no, no, bien, bien. Repetiré si me invitáis. Si tuvieras que elegir cuál crees que es mejor, la parroquia o Valencia. Vosotros queréis pegar una paliza después a la salida. En plan competi, en plan competi. En plan street fighter. No, no, yo soy muy salomónica. Muy bien. Y me quedo a las 9 con el desayuno orgánico de Valencia y a las 11 con la parroquia. Muy bien, venga, vale. Hasta bien jugado. Hasta bien jugado. Andresito, ¿tú cómo estás? Andresito, ¿tú cómo estás? Yo estoy muy bien, tío. ¿Las nenas? Muy bien. ¿Cómo estás? Los mayores, el mes que viene, cumplen ya 14 y 9. He visto a Sofía sirviendo en la iglesia, haciendo entrevistas. Sí, está ahí en redes sociales. En redes sociales. Muy bien. ¿Es Z ella? ¿Ella es Z? Bastante, creo. Bastante Z. En realidad, no sé, ya me he perdido. Después de la Z supongo que volvemos a la A. Alfa, alfa. Mis hijos son alfa. Vuelve a empezar. Es como... Vuelve a ser el ciclo de la vida. Y fíjate, pues estamos aquí en la mesa, factores, psicólogos... Bueno, pues psicólogos vosotros. Bueno, todos somos psicólogos. Claro, pastores vosotros, psicólogos para ti. Pero Lidia, yo te quería preguntar una pregunta súper amplia y a partir de ahí ir focalizando. Y es, bueno, Academia de la Biblia y psicología. ¿Qué relación existe entre la palabra de Dios y la psicología? ¿Por qué digo esto? Porque hay opciones. Hay libros que han demonizado a la psicología. Hay libros que la han rebajado, la han abaratado. Bueno, tú como creyente, como predicadora, como psicóloga, ¿cuál es tu opinión de la relación entre la palabra de Dios y la psicología? Vale. Pues a ver, psicología para empezar es que hay que entender de lo que estamos hablando. Porque psicología es la disciplina que estudia el comportamiento de las personas. Entonces, de comportamiento habla la Biblia y, por tanto, como mínimo, la comparación parece que es bastante razonable. Es decir, oye, mira, pues la psicología me habla de comportamiento, la Biblia me habla de quiénes somos nosotros, quién es Dios, principalmente. Y entonces, bueno, pues a ver qué me dice la psicología y qué me dice la Biblia acerca de mí, ¿no? Claro, la psicología de Dios no habla. No es su objeto de estudio. Entonces, directamente no se centra en ello. Evidentemente, la Biblia habla del ser humano, pero lo referencia a Dios. De quien nos habla realmente es de la acción de Dios sobre la vida del ser humano. Entonces, para empezar, es que son ligas distintas. El que pretenda asemejarlas se está equivocando de enfoque. Entonces, ¿eso significa que no tengan nada que ver? No, creo que tienen mucho que ver, evidentemente, pero cada una tiene que estar en su sitio. Teniendo en cuenta, entonces, que la psicología habla del ser humano, ¿cuánto de lo que leemos en la Biblia tiene mucho o todísimo que ver con la psicología? Pues eso, todísimo. Entonces, es una pena que también porque, pues como pasa tantas veces, haya habido quien hace mal uso de la psicología, pues al final se demoniza a todos o a todo lo que tiene que ver con el asunto. Con mal uso de la Biblia. Con mal uso de la Biblia. Ahí quería ir yo también. Ahí está el doble rasero. Yo creo que aquí el tema principal es que con este asunto se usan dobles raseros constantemente. Entonces, el rasero que se le aplica a la Biblia no es el rasero que se le aplica a la psicología, evidentemente, pero es que si demonizáramos todo lo que se ha empleado mal, pues eso incluida la Biblia, tendríamos que demonizarla. Es una pena, entonces, que no sepamos diferenciar y entresacar lo precioso de lo vil, que es de lo que se trata bíblicamente hablando. ¿Que habrá habido gente que haya querido colar la psicología y ponerla en lugar de la Biblia? Pues seguro. ¿Que habrá habido gente que esto de la psicología le suena muy de moda y le quieren dar una bola o un espacio que no debería tener? También. ¿Que sigo escuchando a veces a predicadores que utilizan el púlpito para hablar de psicología como el tema? Pues no. Una de las cosas que... Y sin saber, y sin saber. Y sin saber, eso también. Esta mañana, de hecho, cuando estábamos en parroquia, lo primero que decíamos es, cuidado, esto no es una conferencia sobre salud mental. Vamos a abrir la palabra. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia acerca de ciertos temas. Y nos preguntábamos, ¿no? Si la Biblia habla o no habla de salud mental. Porque está interesadísimo Dios en que tengamos vidas plenas. Y vamos, me costaría pensar, creer, y no lo veo en el texto bíblico, que a Dios le dé igual como estemos a nivel de salud mental. Pero vamos a acercarnos a la palabra. Entonces, yo desde luego lo contemplo como dos asuntos que son perfectamente compatibles. Ahora, tiene que primar evidentemente la palabra. Hay muchas cosas que la psicología estudia y de las que la Biblia no habla, porque tampoco habla de cómo funciona el páncreas. Entonces, bueno, pues hay verdad fuera de la Biblia. Pero bueno, es un terreno resbaladizo como mínimo. Por eso yo creo que también, oye, ya era hora de que empecemos a hablar de estas cosas en los contextos nuestros. Se está empezando ahora, posiblemente también por todo lo que ha caído con la pandemia y tal. Pero creo que no nos podemos permitir como no entrar en estos asuntos, porque es que parece que somos más espirituales si no los tratamos. Mentira podrida. Me parece curioso que en temas, por ejemplo, médicos físicos, hablando de dolores en el cuerpo, enfermedades, etcétera, como que los cristianos no tenemos problemas en admitir que se puede abordar el tema desde una perspectiva de medicina y ciencia y tal. Pero con psicología sí. Y cuidado que la medicina es humanista también, o sea que no solamente la psicología es humanista. Depende de qué médico y qué psicólogo y qué, pues lo que sea. Escuela. Eso es, porque dentro de la psicología efectivamente hay muchas ramas. Entonces, cuando te vas moviendo, por ejemplo, en una rama más orientada científicamente y que procura ser objetiva en sus aproximaciones y tal, te das cuenta de que hay una seriedad en el modus operandi de esa ciencia. Y si hay una verdad y la ciencia se aproxima a ella y se la encuentra, la verdad es verdad. ¿Que la Biblia te la describe de otra manera? Sin duda, pero la verdad es una. Entonces, eso es una pasada cuando te encuentras… Sí, que toda verdad verdadera es una verdad de Dios. Y si la psicología como ciencia encuentra una verdad, encuentra un mecanismo de actuación humana y lo verbaliza, oye, pues gloria a Dios. Yo quería preguntarte en tu experiencia cómo se ha nutrido, cómo tus gafas de psicóloga han nutrido tu perspectiva bíblica o tu mirada a la Biblia y también el otro lado. Cómo tu fe y tu vida cristiana ha nutrido a la psicología. Para mí, estudiar la carrera de psicología fue un descubrimiento, porque nunca la elegí. Entonces, eso fue una pasada, porque yo iba con una mentalidad completamente abierta. Yo era ya creyente antes de entrar en la facultad de psicología. También entendí que si yo no lo había escogido, pero se me cerraban ciertas puertas para entrar en cualquiera otra de las carreras que había pedido y terminaba en psicología, es que el Señor me quería ir por alguna razón. Entonces, yo escuchaba, por ejemplo, cualquiera de las clases en las que estaba en la facultad y se me venían conexiones mentales sobre cosas que yo había leído en la Biblia. Evidentemente, la aproximación es distinta. En muchas cosas te haces preguntas, filtras, haces tus cribados. Pero para mí ha sido completamente dinamizante el poder leer la Biblia desde lo que iba conociendo de ciencia y poder leer lo que iba sabiendo de psicología desde la Biblia que ya conocía. Claro, llegué a psicología sabiendo mucha más Biblia que psicología. De psicología no tenía ni idea. De Biblia no era una erudita ni lo soy ahora. Pero he nacido en una familia cristiana en la que mis padres se han involucrado activamente en que tuviéramos un conocimiento bíblico y mucha escuela dominical y mucho GBU. Entonces, claro, cuando llegas a ese contexto, pues lo que te empiezan a contar, lo analizas y lo revisas y tal. Y yo ahora no sé abordarlo de otra manera, pero ni lo uno ni lo otro. Es decir, no me sobra, no siento que tenga que elegir. O sea, no he sentido nunca que Dios me pidiera que eligiera. Eso es más bien algo que me ha llegado o que escucho a veces sin entender muy bien porque creo que muchas veces desde una buena intención seguramente, pero desde algo como muy desafortunado y también desde cierta ignorancia. O sea, muchos de los que critican de manera, no sé, visceral, que uno hable de cualquier concepto psicológico siendo cristiano, nunca nos han preguntado, por ejemplo, a los psicólogos evangélicos, qué es lo que hacemos en una consulta. Entonces, evidentemente, yo no aplico la misma psicología que aplica a una persona que se está adhiriendo como si no hubiera mañana a un enfoque superhumanista o psicoanalista o tal. Ahora, podemos hacer una psicología que es compatible en muchísimos aspectos con la palabra y nos encontramos en la palabra constantemente un montón de elementos que decimos, anda, si yo esto lo he estudiado en la carrera, anda, si resulta que la psicología cognitivo-conductual, por ejemplo, habla de la transformación del pensamiento, lo que dice Pablo en Romanos, por ejemplo. O traer todo pensamiento cautivo, esa idea de, oye, pues ahí aparece, ¿no? ¿Qué pasa con la fuerza de voluntad? La fuerza de voluntad, ¿la tenemos o no la tenemos? Ahora todo el mundo escucha por ahí, pues el si quieres, puedes, ¿no? Eso no es psicología, es pseudo psicología. La psicología te habla de control estimular, te habla de cómo tocar ciertos elementos del contexto para poder hacer cosas que de otra manera te costarían mucho desde el autocontrol. Pablo dice, sin embargo, que lo que quiere hacer no hace, que lo que no querría hacer eso hace y tal. ¿Con qué me voy a quedar si hay diferencia entre el enfoque psicológico y el bíblico? Me quedo con el bíblico, lo tengo clarísimo. Ahora, no me sobra la aproximación psicológica. Y, de hecho, cuando hablo con mis pacientes o cuando hablo con gente que no es cristiana y fuera de la consulta me preguntan ciertas cosas, a mí me ha enriquecido. O sea, el tener los dos focos me parece que es brutal. La psicología como que ha tenido que sortear dos obstáculos. Primero, el de que se hable o que se acepte la psicología por parte de los cristianos, pero luego, además, es que hay ciertos temas que trata la psicología o ciertas emociones que dentro de la iglesia evangélica, dependiendo de la fe o de la doctrina que tú tengas, pues no estás muy de acuerdo con que un cristiano admita que se siente triste. Entonces, no sé de qué modo has abordado tú este tema o cómo se le puede ayudar a la gente a lidiar con esas emociones o sentimientos. Hombre, hago bastante poco caso en general de cuestiones denominacionales. Si somos serios, nos vamos a la Biblia. Y yo cuando veo a un Jesús triste en momentos, en fin, hasta la muerte, y cuando me encuentro a un Jesús llorando frente a la tumba de Lázaro y cuando me encuentro a un Moisés deprimido por agotamiento y me encuentro a un Elías deprimido y me encuentro a un Jeremías que escribe Lamentaciones, o sea, igual es que yo tengo otra Biblia, porque igual soy yo que estoy equivocada, pero es que me parece negar la mayor. Entonces, famosa canción de No puede estar triste, Un corazón que tiene a Cristo, pues yo lo siento como cancioncilla, pues será la cancioncilla popular nuestra. ¿Cómo es? ¿Tú te lo sabes esa? No puede estar triste un corazón. Eso. Que de a Cristo... Pero en plan... Era alegre. Era como sabor, sabor, sabor ahí, ¿no? ¡Qué buena! Tío, esa la cantábamos en la iglesia, tío. A ver, que era divertida, yo no te lo voy a negar, pero que el contenido no había por dónde pillarlo. Por lo menos con la Biblia en la mano. Entonces, ¿qué ha pasado? Que se ha asociado... Como muchas canciones hoy, perdona. Como muchas canciones hoy, no vamos a entrar. Pero como que se asocia, se sigue asociando, porque esto no está superado ni mucho menos. Tienes un problema de salud mental, o tienes tristeza, o tienes momentos de miedo o de ansiedad, no temas, así con el dedo así en plan acusador. Te falta fe. Y te falta fe. Cuidado también con la inversa, porque a la inversa no nos damos cuenta, pero no usamos el argumento igual. ¿Significaría que toda persona con salud mental está haciendo un buen uso espiritual de esa salud mental? ¿O nos pasa como Nabucodonosor, que usamos la salud mental para echarnos flores de lo bien que nos va la vida? Y el señor a veces tiene que decir, sí, pues mira, como los bueyes en el campo, vas a estar comiendo hierba hasta que yo te diga. Hasta que puedas reconocer. ¿Sí o no? Comiendo hierba. Claro, claro. Vas a estar comiendo hierba hasta que te diga yo. Nabuco. Y empezamos ya. No me acuerdo cuántos años. Pastar, le dijo. Anda, vete a pastar. Siete, hasta siete ciclos, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta que el hombre utilizara el raciocinio para lo que tenía que hacer, que era reconocer a Dios, ¿no? Entonces, ya está bien de dar por hecho cosas que además, insisto, es que nos las sacamos de la manga. O sea, tan antibíblico puede ser utilizar conceptos psicológicos para ser antibíblico, como puede ser utilizar la Biblia para ser antibíblico. Yo había ahí dos comentarios que me parecen súper interesantes, ¿no? Una, has dicho, claro, no sé si tiene la misma Biblia que tengo yo. Bueno, ahí hay una línea de pensamiento que creo que es interesante. Y es que puede ser que no. Es decir, hemos tenido herramientas, por ejemplo, de crítica textual, de historia, que han nutrido la Biblia que siempre hemos tenido. Pero de repente hemos podido descubrir significados, por ejemplo, todas las cuestiones de traducción. Hemos podido tener una sensibilidad diferente a lo largo de las generaciones para acercarnos e interpretar la escritura de manera correcta, pero con nuevas herramientas que nos dan claves súper positivas de la escritura. Y todos tenemos, ¿cómo se dice? Puntos ciegos, ¿no? Sesgos, puntos ciegos. Y cada generación los tiene, pero también cada generación puede descubrir y redescubrir con nuevos términos, con nuevas herramientas de significado. Igual que nos ha pasado con la historia o nos ha pasado con la crítica textual o nos puede pasar con muchas otras cuestiones, quizá hemos tenido también sesgos con el tema emocional. Es que un cristiano no puede entrar en un cuadro depresivo. Un momento, y te vas a la escritura y dices, espérate, que hay los grandes héroes. Han pasado todos, si no por ahí, por algo muy parecido o algo terriblemente peor en algunos casos. Entonces, a veces son las gafas con las que vemos. Y yo creo que la psicología, de manera saludable, puede darte una perspectiva muy chula para interpretar la escritura. Es que tenemos lenguajes distintos, pero hay temas que abordamos y no es que no se abordan en la Biblia, sí se abordan. Por ejemplo, suelo poner un caso así como más llamativo. No se habla de tecnología en la Biblia, pero que hay principios acerca del uso de las tecnologías, yo creo que es bastante evidente. Yo tengo un par de libros que se llaman Educando hijos en la era digital, que publica Andamio. Y yo ahí extraigo principios bíblicos para que podamos educar a nuestros hijos en un contexto que es el de ahora, el del siglo XXI, con smartphones y cosas de estas, y con Netflix, y con historias que tenemos que poder lidiar y capear. ¿Eso dónde lo consigo yo? Eso, en Andamio. Bueno, pues un saludo para Andamio. Sí, después un momentito. Andamio, de nada por la publicidad, Andamio. Andamio. Cuando quieras. Pepe Andamio. Pepe, ¿qué se llama Pepe? Pepe Andamio. Hace años que no recibo una caja de Andamio. Yo he recibido caja. ¿Hemos recibido alguna vez caja de Andamio? Andamio, nosotros somos buena gente. Hacemos buen uso. Que sepas que yo me he comprado un par de libros la semana pasada a Andamio, que me lo voy a leer en Israel. Es verdad. Pero que también se agradecería un poquito de... O sea, en toda relación, tiene que haber... O sea, uno si no... Me temo que he abierto un melón. Sí, no, no, pero no pasa nada. Que yo lo hago desde el cariño, ¿eh? Sí, claro. Y no hay rencor ni nada. Pero ojo, que también... Que tengo una cola. Que hay otras personas interesadas. Un Patmos ha venido, ha venido... Y nos ha mandado cosas. Un Clie también han venido. Bueno, yo lo dejo ahí. Ya está. Sin presión. Podemos seguir. Otro ejemplillo. Otro ejemplillo, sí. Ejemplillo asertividad. Por ejemplo, un término que es psicológico, pero la Biblia habla de asertividad. Es más, nos muestra la asertividad de Jesús en movimiento. Asertividad, Pablo en Efesios lo plantea como esa imitación que hacemos como hijos de luz, en términos de verdad, justicia y amor. Bondad, justicia y verdad, dice él en Efesios 5, del 8 al 10, si no me equivoco. Claro, la palabra asertividad no viene, porque eso es un palabra psicológico. Pero el concepto de una forma de abordar el desorden desde, oye, la honestidad, la verdad, un equilibrio que tiene en cuenta al otro y que tiene en cuenta a quien uno es de manera correcta, y eso los cristianos lo hacemos delante de Dios, amando al otro como a nosotros mismos y al Señor primero. Eso es asertividad aquí y en Roma. Pero claro, la Biblia no dice asertividad. ¿Qué ha pasado en los últimos años, cuando se ha empezado a hablar de estas cosas? Que uno mencionaba palabras tipo asertividad, autoestima… Procrastinar. Procrastinar. Era como va de retro, ¿no? Cuidadito, porque, bueno, este ya es del diablo. Responsabilidad afectiva. Bueno, cosas así. Claro que ya está, ya están estos que están queriendo meter la psicología en el púlpito, o en las iglesias, ¿no? Y nada más lejos. O sea, pasa que es una cuestión también de cerrazón, creo, y de prejuicio. Cuando tú vas con una mentalidad no abierta para que se te cuele todo. Además, vamos, tengo muchos defectos, pero uno de ellos creo que no es ser acrítica. O sea, suelo ser crítica con casi todo lo que veo. Por eso a veces soy políticamente incorrecta y no caigo bien a todo el mundo, cosa que está muy bien por otro lado también. Pero creo que tenemos que ser críticos. Entonces, no se trata de que uno simplemente mira para otro lado y nada, hemos dejado colgar ahí goles como cuenca de grandes, ¿no? No, señores, no va de eso. Pero, a ver, la Biblia habla de muchas cosas y algunas de esas cosas a día de hoy, en el siglo XXI, se les llama de una determinada manera, porque hay una disciplina científica que se dedica a estudiarlas. Algunas de las críticas también va a haber, bueno, científica, vamos a ver, si hay tantas escuelas dentro de la psicología, ¿cómo va a ser esto científico? Porque pensamos en las ciencias exactas. Esto no es química, esto no es física, esto no es matemáticas. Social, claro. Esto son ciencias sociales, efectivamente, como otras ciencias sociales, la sociología, por ejemplo. Entonces, es una cuestión de ignorancia, creo, bien intencionada, porque creo que hay mucho celo detrás de intentar proteger, de verdad, la autodoxia. Y está bien, pero claro, está bien que examinemos todo y nos hagamos por retener lo bueno. Ese es el ejercicio espiritual. Lo demás es utilizar las cosas sin contexto para hacer un pretexto. ¿Por qué, Lidia, crees que es importante que la Iglesia le preste atención a esto? Porque no se habla lo suficiente, siento. Pues no será, desde luego, que no tengamos los problemas de este tipo en la Iglesia. Eso para empezar, o sea, esta mentalidad de esto pasa afuera, aquí no nos pasa, ya con otros temitas como el divorcio y otras historias, nos hemos tenido que tragar las palabras y decir, ¿cómo que aquí no pasa? Aquí no pasa o a lo mejor no les está dejando entrar de la puerta para adentro. Pero está pasando y muchísimo, ¿no? Con la salud mental ha pasado tres cuartos de lo mismo. ¿Qué pasa? Que ha llegado una pandemia, por ejemplo, en los últimos años, que ha obligado a que salgan de debajo de las piedras los temas que ya estaban, pero que hacíamos también como que parecía que no era tan urgente, ¿no? Ahora, ¿qué ha pasado? Que todo el mundo se ha visto en una situación en la que esto ya no le pasaba a tu vecino, a uno que es que ya estaba muy mal, a ese que es que tiene sus traumas de niño, claro, el padre alcohólico. No, no, ¿qué ha pasado a ti o a mí? Que hemos venido de contextos que estaban bastante funcionales, que no estábamos teniendo problemas graves, pero ¿quién no ha tenido en estos años algún ramalazo de desbordamiento, que es el estrés, o ha manejado mal las incertidumbres, ya ha tenido ansiedad, o se ha visto en una indefensión tan grande que decía, bueno, señor, yo tiro la toalla, no sé ni por dónde tirar. Y son momentos en los que, si somos honestos, pues como decíamos antes, vemos a grandes héroes de la fe ahí, vemos a un Jesús angustiado, sudando gotas de sangre, que yo no sé si hay algo más próximo y más cercano a la angustia absoluta que eso, que le vamos a decir que esto es falta de fe. ¿A Jesús? A Jesús. ¿De Nazaret? Digo yo, que no. No de boca. Pero como somos eso, creo que el rollo es que hemos confundido el ejercicio espiritual de eso. Parece que somos más espirituales si le decimos a todo que no. Y digo a veces que esto a mí me recuerda más al tercer seyerbo este de la parábola de los talentos, que en vez de coger los talentos que se le habían dado, ya ves, le habían dado uno, porque era lo que podía manejar, ¿vale? ¿Con Dios? Uno. Y en vez de ponerse a manejarlo y hacer negocio con él y poder decirle al señor cuando volviera, oye, mira, pues te traigo dos. Del uno que me has dado, te doy dos. Pues no, lo mete ahí debajo y entonces se niega a usar, en definitiva, aquello bajo pretexto de, no, es que este señor es un señor muy exigente, muy tal, yo me monto una buena excusa, cuando el señor vuelva ya le explicaré por qué no lo he usado. Y el señor es muy claro, dice, pues mal siervo. Los otros, el que tenía dos, trajo cuatro, el que tenía cinco, trajo diez. A eso se les dice buen siervo fiel. Han hecho lo que tenían que hacer, que era hacer buenos negocios con lo que se les había puesto en la mano. A nosotros, oye, nos llega una posibilidad, como es la que nos da hoy una psicología seria, de poder estudiar ciertas cosas, analizar ciertas cosas, a revisar ciertas cosas y no, no, no. Aquí lo espiritual es decir a todo que no, porque eso es muy difícil, a ver si nos vamos a arriesgar a meter la pata. Y por evitar el riesgo a meter la pata, la estamos metiendo ya, porque nunca fuese el ejercicio. Sí, pero es desde el miedo, desde el temor, desde este mecanismo de guardar, ¿no? De sobreprotección. Y decía antes que había dos cositas. Una era de cómo como psicólogos nos acercamos a la Biblia y le enriquece, pero luego está la otra vía que las veces que te he escuchado es lo que más he disfrutado, ¿no? Es decir, cómo la psicología puede ser una herramienta para explicar la palabra. Hoy en día el lenguaje psicológico, para bien y para mal, es algo como compartido, ¿no? Incluso usado y abusado, ¿no? Podemos hablar de, es que me está dando la depre. Yo qué sé, ¿sabes? Pero digamos que la psicología hoy en día está ocupando un lugar casi de gurú, ¿no? Son los nuevos sacerdotes. Es un lenguaje de nuestro tiempo. Exacto, es un lenguaje de nuestro tiempo y además estamos en una cultura terapéutica, digamos. O sea, estamos siempre hablando en estos códigos. Algunos de los podcasts que mejor funcionan a nivel internacional tienen que ver con psicología. Sí, de psicología. Exacto. Entonces, el punto es que creo que los que estudian psicología y son creyentes pueden transmitir con el lenguaje que se utiliza hoy en día las verdades de la palabra de Dios. Es decir, vestir para la ocasión el mensaje eterno del Evangelio. Y yo creo que ahí, la verdad es que Lidia, tú lo haces súper bien. Las pocas veces que te he invitado, dos. Ya sean dos. Esperemos que haya una tercera. Pero me ha encantado tu aterrizaje de los conceptos que mucha gente da por hecho, pero que los podemos explicar e incluso los podemos empapar con la palabra y de repente todo makes sense, ¿sabes? Todo se coloca en su sitio. Entonces, me gustaría que hiciéramos una praxis de lo que, aprovechando que tú tienes un grupo que se llama así, de estas cuestiones, ¿no? Con el top 3 de los problemas que ya los has mencionado. El top 3 de los problemas que está todo el mundo negándolo o confirmándolo o abusándolo o sufriéndolo o tal. Que es o el estrés o la ansiedad. Que me acuerdo siempre el anuncio este. Me está estresando. El estrés, la ansiedad y la depresión. Y me encantaría que, bueno, los próximos minutos que tengamos una conversación en torno a este top 3, no sé cómo llamarlo, de problemas que están a puertas o que sufrimos y de qué manera bíblica podemos acercarnos a ellos y ser de ayuda para nuestros podcasters que nos escuchan. La Biblia habla de eso, o sea... ¿Ah, la Biblia habla del estrés? La Biblia habla del estrés. Mira, le llaman al estrés el enemigo invisible por varias cosas. La primera, bueno, nadie tiene ni idea de lo que es, a no ser que ya alguien viene y te lo explique y los que te lo explican a veces lo debemos hacer fatal porque lo enredamos tanto técnicamente que al final no se entiende. El estrés es desbordamiento. Estoy desbordado. Estoy desbordado, pues ya estás estresado. Ya ponte a ello, ¿no? Segunda cuestión por la que es el enemigo invisible, porque se disfraza de un montón de síntomas que uno no diría es estrés. Me ha dado un montón la tripa, llevo unas semanas con migrañas, me ha salido una dermatitis, ahora me han diagnosticado trastorno de Crohn. Y tienes un montón de historias, achaques, que diríamos aquí, y son somatizaciones. ¿Por qué? Porque es la manera que tiene el cuerpo de decirte que llevas desbordado mucho tiempo y que o te paras tú o te para él. Te da avisos. Claro, total. Entonces, la bandera roja, las red flags estas que se dicen ahora en inglés, que son avisos desde hace un mogollón de tiempo y que no te has parado a prestarles atención. Pero el diseño que hay detrás de nuestro cuerpo es inteligente. El Señor nos ha hecho que flipas. Entonces, nos lanza mensajes que desatendemos sistemáticamente. La tercera cuestión por la que es el enemigo invisible es porque resulta que para cuando te das cuenta de que estás teniendo achaques de estos, pues dices, anda, pero si yo ahora es cuando mejor estoy. Si resulta que me estoy poniendo malo ahora, si ya no tengo el problema que tenía. Claro, porque ahora que tienes fondos en el banco te pasan las facturas. Es decir, ahora que estás mejor, más tranquilo, más relajado, que ya ha pasado el problema. Si tengo un primo lejano, ¿qué le pasa? Yo me pongo mala los sábados, me pongo mala en vacaciones. Se conoce que cuando paras, o sea, estás todo bien. Ahora, al parar te dice el cuerpo, Álex, tienes dos días libres, ¿no, Álex? Pues te vas a la cama los dos días. Claro, claro, sí, sí, es exactamente. Y eso es ya el indicador. Eso es el estrés, ¿no? Entonces, el estrés, el desbordamiento, podríamos decir que es un tema que no viene en la Biblia. No se nos dice qué pasa cuando estamos desbordados. Y Dios tiene mensajes clarísimos en cuanto a nuestros desbordamientos y en esa palabra afán, por ejemplo, de la que ya sí que nos suena, ¿no? Cuando le dice, por ejemplo, Jesús a Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Bueno, ella estaba ahí, pues eso, estresada, intentando que la casa estuviera guay para el maestro, ¿no? Y resulta que, oye, la que había escogido la mejor parte era María, que además esa parte no le iba a ser quitada. Y entonces Jesús hace ahí un, bueno, pues una lección magistral, ¿no? Y entonces prioriza, pone las cosas en su sitio, le dice a Marta que se dosifique, que él no le ha pedido eso, en definitiva, que la mejor parte está en este otro sitio y que, bueno, pues que tocan otras cosas. Ese afán, ahí es estrés, es el equivalente más cercano al estrés. En otros momentos, la palabra afán, por ejemplo, está más asociada a lo que hoy llamaríamos ansiedad. Esta mañana estábamos hablando de un pedacito del Sermón del Monte, en el que Jesús está hablando, con quienes le están escuchando, acerca de no os preocupéis o no os afanéis pensando que comeremos, que beberemos, que vestiremos, porque, dice, los gentiles, los que no tienen a Dios, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de que tenéis necesidad. Y ese contraste en el buscar, que es el afán, en la ansiedad, en las incertidumbres, que, ¿y si no tengo para comer, si no tengo para vestir, y si no llego a final de mes, y si pierdo el trabajo, y si la hipoteca sube ahora con los intereses variables, y si, y si, ¿no? Entonces, sí o no. Te confirmo que el interés variable te sube a la hipoteca. Eso no hay incertidumbre. Estoy pagando el doble de hipoteca de hace seis meses, o sea que he sido F. La cosa, al final, ni los lirios, ni los pajarillos... No tienen ansiedad, ¿no? No tienen ansiedad, pero no les falta de nada. Y a nosotros, lo que se nos dice es, tú busca primero el reino de los cielos, y todo lo demás, te lo doy yo, todo lo demás te viene por añadidura, te viene después. Claro, estar confiados en que eso va a ser así, es todo un ejercicio de, me tengo que enfrentar y comprobar que Dios va a cumplir. Y eso es lo que nos agota y nos agobia y por eso nos estresamos buscando soluciones, porque en el fondo nos creemos que nuestras soluciones son lo único con lo que podemos contar. Fiarnos de Dios es como, ya, pero a ver, Dios me va a venir a pagar los 500 euros que a mí me faltan para llegar a final de mes. Ahí está el choque, ¿no? Para mucha gente el ir hacia ahí y yo creo que en parte ahí estamos todos. Cada uno tiene ansiedades con cosas distintas, ¿no? De eso habla Jesús y le llama afán también. En otros momentos se habla de la palabra ansiedad que sí aparece tal cual, por lo menos a la Valera, no sé, en otras traducciones. Toda vuestra ansiedad. Y creo que en la palabra utiliza la palabra, en la versión de la palabra usa ansiedad en el sermón del monte, si no me equivoco. Pues esa idea de dejar toda nuestra ansiedad porque él tiene cuidado de nosotros, ¿no? Esa idea de no temas con el dedo así, sino no hace falta que temas porque yo voy contigo. Yo voy contigo en la barca. No te echo la bronca. Además, fíjate, este es un buen ejemplo para mencionar hasta qué punto necesitamos ser un poquito menos ignorantes de algunas cosas. Ya hoy nadie se puede permitir sentirse ignorante en ciertas cosas porque estás en Google y como mínimo te acercas y preguntas, ¿no? Vamos a ver, las emociones, por la manera en la que funcionan, neurológicamente hablando, surgen casi como un reflejo involuntario. Es decir, nosotros no elegimos tener miedo. El miedo surge. Lo que hacemos después a nivel de córtex y de prefrontal es tomar decisiones sobre ese miedo. Es decir, si vamos a dejar que nos gobierne el miedo o vamos a tirar para adelante porque resulta que el señor que dice yo voy contigo pues va a hacer ríos en la soledad y camino en el desierto, ¿no? Entonces, si el señor dice que viene conmigo, ¿estoy dispuesto? No estoy dispuesto a enfrentarme a esto. Entonces, el que enfrenta la ansiedad y decide no tener miedo pues convive con lo que le surge de manera refleja pero con la decisión intencional del pero yo voy para adelante. ¿Por qué? Porque el señor me va a abrir camino. Esa idea está hablando de la ansiedad. En el caso de la depresión tú ves a Dios dialogando con ese Moisés que está reventando ya por el camino el hombre no puede más. Está harto del pueblo. El pueblo son unos pesados, son unos... Desagradecidos. Desagradecidos todo el rato bregando con ellos y tú no ves a Dios machacándole porque además Moisés en ese momento cuidado, cuando hablamos de depresión hablamos a veces también de temas de suicidio y tal que Moisés quiere morirse. O sea, deseos de muerte tiene. No sé si planificación suicida pero deseos de muerte tenía. Y Dios no le pega un trallazo en ningún caso al contrario escucha la súplica escucha la queja y lo que hace es decir yo te voy a poner 70 hombres que te van a ayudar en el liderazgo. Lo cual es una acción de misericordia y no de juicio ante un momento en el que Moisés de verdad hoy cumpliría prácticamente todos los criterios clínicos para la depresión. entonces se nos habla de qué hacer con nuestras tristezas se habla de tristeza para vida y tristeza para muerte Pablo habla de esas dos formas de tristeza una tristeza que está alineada con Dios es una tristeza que te mueve al arrepentimiento sin la cual tú no accedes a lo que Paul Tourney llamaba la calzada real de la gracia no se llega a la gracia sino es pasando por tristeza la que te produce tu propio pecado. Luego hay tristeza que es saludable no solo necesaria pobre de nosotros que no estemos tristes por ciertas cosas o incluso el tema de airarse y no pecar por ejemplo que hablábamos esta mañana en Valencia existe una ira para vida y una ira para muerte creo que se espera de nosotros que nos ofendan las cosas que a Dios le ofenden no para arrebatarnos en ira ni hacer caldo de resentimiento o raíz de amargura pero si para tomar acción y de hecho oye se nos da todo un un reservorio de elementos para gestionar conflictos si tu hermano peca contra ti oye pues hablas con tu hermano y si tal pues perfecto ha ganado a tu hermano y si no testigos y si no ancianos y si no la iglesia y si no como gentil y publicano límites interpersonales señores que de esto habla la psicología no porque se lo ha sacado del gorro sino porque la Biblia da esa posibilidad no se ve en ningún caso a un Jesús pasivo no es que hay que poner la otra no es que hay que perdonar no es que y todo eso es verdad pero no he explicado como a veces nos lo explican que parece que es que no sé Jesús era un pusilánime no era un Jesús evitando el conflicto y que va si es que el evangelio en sí mismo es una declaración de conflicto o sea tú eres pecador tienes un conflicto con Dios sin resolver arrepiéntete porque en honor a la verdad no das la talla y si el Señor te ama mucho pero esto tiene el previo pago de su importe de que tú tienes que aceptar este regalo no lo aceptas no entras claro que es un conflicto evidentemente es que Dios no es Papá Noel entonces lo estamos aterrizando en un lenguaje para nosotros en este siglo se entiende el tema es no se trata digamos de sacrificar el mensaje se trata de conectarlo también con la cultura y el momento en el que vivimos esta mañana mencionábamos que Jesús es él viene hijo de mujer nace de mujer y nace bajo la ley y digo no llevaba jeans no llevaba vaqueros porque la época en la que nace marca una serie de cosas tampoco había apóstolas ni discípulas o sea discípulas sí pero no entre sus apóstoles había mujeres hubiera sido una revolución mucho más allá de la que él marcó pues quizá hay algo de eso también en por qué ciertas cosas no se hicieron como se hicieron pero cuando miramos a lo que es Jesús y la manera en la que él dialogaba en ese momento con lo que había si él hubiera vivido en este tiempo seguimos pensando que se usarían las mismas ropas que el apóstol Pablo seguiría escribiendo en pergamino o no sé o se permitiría el poder usar estas otras maneras estos otros lenguajes con los cuales de hecho pues eso es lo que estamos haciendo entonces no estamos hablando de una Biblia distinta no se está tergiversando el mensaje Pablo habla de autoestima por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo y para mí da una lección magistral por una parte como creyente oye lo que tengo es por gracia no me enorgullezco pero eso sí soy lo que soy lo que el Señor me ha dado no voy de falso modesto en plan no no porque esto el Señor el Señor está muy bien si te lo da el Señor también dice el concepto de sí que debe tener con cordura eso es pero cordura no es falsa modestia no claro entonces es soy lo que soy de más no pero de menos tampoco ¿por qué? porque si nos damos de menos en ese sentido su gracia al final cae de balde o sea su gracia no ha sido en vano para conmigo no he cogido todo eso y lo he metido debajo de la tierra de nuevo como el mal siervo sino oye pues si el Señor me ha dado inteligencia me ha dado elocuencia me ha dado el haber estudiado los pies de Gamaliel me ha dado el ser ciudadano romano a mí me flipa cuando veo a Pablo utilizando lo de la ciudadanía romana para poner orden en situaciones y me vais a sacar ahora por la puerta de atrás no por la puerta de adelante a mí me encanta soy un genio Pablo ¿sabes? a mí me encanta soy un genio en los dos sentidos sí 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 estaba pensando perdona que tan revolucionario es hoy utilizar terminología psicológica para explicar el evangelio como lo que hicieron Pablo y Juan en su época cuando vemos la palabra logos en el evangelio de Juan capítulo 1 versículo 1 lo que está haciendo Juan es asumir un concepto griego de la filosofía griega del logos de la búsqueda de ese principio organizador y decir espérate que te voy a decir que el logos se hizo carne pero no deja de estar dialogando con la cultura de entonces saliéndose del judaísmo para explicar verdades y que Pablo decía que él se amoldaba a todos con tal de conseguir traerles a Cristo y cuando hablaba en la sinagoga hablaba de una manera y cuando habla con los atenienses en Hechos 17 amolda perfectamente y aprovecha que el pisuerga pasa por Valladolid y aquello al Dios no conocido para tener ese diálogo diferente con los ciudadanos de allí y entonces claro todo eso a ver podemos hacer como que no lo vemos pero es que insisto en mi Biblia está en la vuestra está en la Biblia de quienes critican estas cosas esto está lo que yo no lo que no entiendo es por qué no leemos lo mismo por qué no vemos ciertas cosas igual hay una cerrazón no sé hay miedo estaba pensando Lidia en lo que comentabas de ser hijo de su tiempo y bueno nosotros también somos hijos de nuestro tiempo y nuestro tiempo estamos viviendo una contradicción curiosa que fastidia mucho y es que por un lado se ha normalizado la idea de hablar de la salud mental lo que hablábamos de los podcasts los libros de autoayuda todo el mundo tiene algún consejo de algún psicólogo psicólogo psicóloga no cristiano que puede ser muy útil pero a la vez vivimos en una cultura cuyo ritmo de vida no favorece para nada la salud mental o sea hay un discurso que te invita a cuidarte mentalmente pero luego hay un ritmo de vida que va en la dirección opuesta ¿a qué cosas deberíamos prestar atención en nuestra cultura y que quizá no deberíamos fiarnos o que pueden causarnos ese estrés esa ansiedad o ese dolor? a ver el tema es que estamos metidos en un mundo que gira a una determinada velocidad y no es lo mismo vivir en el siglo III que en el siglo XII que en el siglo XXI evidentemente hay ritmos que ya de alguna forma nos vienen impuestos y matamos tres pájaros de un tiro y hoy lo estamos haciendo o sea esta mañana Valencia Parroquia Podcast estamos predicando con el ejemplo entonces está guay por otro lado decimos venga va vamos y ahora eso sí tendremos que ver cómo intentamos también compensar de alguna manera oye pues tendremos que descansar en otros ratitos vamos a gestionar esto no desatender la familia todas estas cosas ¿no? hay una parte que yo creo que viene viene con el pack ¿no? y entonces el hecho ya de vivir en esta época lo hace complicado si yo tuviera que plantear un plan antiestrés por ejemplo diría oye dosificación urgente o sea aquello de decir mira hay cosas que puedo hacer pero casi prefiero que no porque no me van a venir bien no van a ser buenas aquello de me es lícito pero no me conviene porque al final me va a esclavizar ¿no? entonces en el estrés hay mucho de esclavitud decía esta mañana pues vivir más al ritmo de Jesús que a los ritmos que nos traen esas otras cosas ¿no? en Icono en la comunidad cristiana donde estamos sirviendo y donde formamos parte más de una vez hemos hecho el ejercicio de oye vamos a ponernos una alarma a las 11 de la mañana y da igual lo que te pille haciendo a las 11 de la mañana paras el ritmo y oras como hacía Nehemias delante del rey que no creo que estuviera dos minutos o tres orando y esperando el rey a que le diera la respuesta ¿no? cuando el rey le dice oye ¿qué quieres que te haga? y él dice entonces temí entonces oré serían dos segundos bueno pues paras dos segundos a orar y ese ejercicio que a mí me cuesta un horror nos obligaría a darle prioridad a lo que es prioritario es decir lo que el mundo me esté marcando como velocidad bueno pues me lo marca el mundo pero yo decido que voy a servir al Señor de esta manera me tomo estos dos segundos simplemente para recordarme que quien marca los tiempos es otro entonces esto con el estrés por ejemplo el tema de la dosificación el priorizar lo que es la mejor parte ¿no? que decíamos antes el tema de no procrastinar de hacer lo que hay que hacer de no ignorar y ser negligentes que esa es otra cuestión de la que habla la palabra los proverbios están vamos llenos de versículos hablando no procrastinar eso es claro es la idea de ser negligente o diligente si eres diligente no procrastinas ahora hay gente que no procrastina nunca pero no se dosifica porque se va al otro extremo están íntimamente ligados uno con el otro también debo decir no todo el que procrastina lo hace por una cuestión de pereza o de negligencia hay gente por ejemplo que es parálisis por análisis que se dice en psicología ¿no? que necesita tenerlo todo 100% claro para poder tomar una decisión entonces como no lo sé 100% me paralizo me paralizo y lo dejo y no me veo capaz ni de elegir que voy a comer con una carta de restaurante en la mano porque tengo tantas opciones no me voy a creer pero a mí me pasa eso le pasa a mucha gente yo procrastino por la pereza no por el a mí por el miedo el miedo es otra razón sobre todo artísticamente eso me da mucho miedo tener que enfrentarme al veredicto final por ejemplo si la obra vale la pena o no vale la pena y acabo procrastinando incluso el estado de ánimo a veces o sea cuando se habla de depresión no solo estoy triste o tal no estar deprimido significa que tu sistema nervioso en su totalidad está deprimido que todo lo que controla el sistema nervioso está funcionando por debajo de su media eso implica desde la velocidad a la que frenas cuando estás conduciendo y ves un obstáculo en la carretera tus reflejos van más lentos que el tipo de decisiones que tomas por ejemplo si estás ágil o no para determinadas cosas por supuesto el estado de ánimo por supuesto pues las relaciones interpersonales la velocidad a la que piensas a la que hablas a la que te mueves o sea todo está como por debajo no es solo si estoy triste o no estoy triste y si lógicamente tu sistema nervioso no está donde tiene que estar claro que procrastinas tú eres consciente de que estás por debajo de tus posibilidades habituales entonces hay 50.000 razones para esa sí sí esa ocupación o sobre ocupación que el estrés trae que genera una especie de ingobernabilidad es decir como que estoy a demasiadas cosas pero es una sensación que tenemos todos siempre estamos en demasiadas historias estoy proyectando pero es como muchas historias pero me estás dando como claves muy bonitas decía Isabel Pantoja atención no te la esperabas Andrés no lo he visto venir Isabel Pantoja pasa de Paul Turnier a Isabel Pantoja de Isabel Pantoja oye mira me he acordado por lo de dosificar porque ella estaba hablando en una entrevista que le hacen a Isabel Pantoja una de las grandes de España decía es que nunca tengo tiempo para tomarme un café dice pero por ejemplo mañana fallece alguien que a lo mejor ni era tan amigo tuyo pero sacas el tiempo para ir a un lugar o sea y priorizas y para dar el pesado para eso sí que sacas el tiempo y dice y por qué no lo he sacado antes para tomarme el café con esta persona con esta persona entonces yo creo que en realidad sí dosificar o sea el mundo sigue girando y no pasa nada y uno tiene que recordarse eso que hay tiempo para esos cafés o esa dosis de oración o llámalo como sea no sé quién lo decía pero que los días de Einstein y de Pascal y tal también tenía 24 horas que si a ellos les daba tiempo a ciertas cosas a nosotros que no es un tema o sea que cuando decimos incluso no tengo tiempo deberíamos ser más honestos con nosotros y con los de fuera en poder decir no no es que no tengo tiempo es que ese tema no es prioritario para mí y es mucho más real eso pues lo piensas de hecho la próxima vez que digáis lo de no tengo tiempo os vais a acordar de esto seguro yo lo escuché una vez en un podcast precisamente de Víctor Hugo Manzanilla y él era como muy muy directo en cuanto no digas nunca más que no tienes tiempo porque si lo piensas va por ahí y efectivamente luego cada vez que lo he dicho he dicho no no es que este tema no es prioritario para mí entonces efectivamente eso te explica muchas cosas al final entonces a mí me parece muy valioso la toma de decisiones juega un papel muy importante en el estrés y la ansiedad al final a qué estoy diciendo sí a qué digo no y cuáles son los problemas que voy a encontrar dentro de dos semanas claro si digo que sí ahora sí sí qué hacemos con porque el tema del estrés vale yo vamos a priorizar vamos a dosificar no procrastinar vamos a y qué hacemos con la ansiedad porque claro no es exactamente lo mismo es como una preocupación o sea porque no es algo que me está pasando claro es como prima hermana del miedo para que lo entendamos lo que pasa es que el miedo es funcional porque surge frente a un peligro real ahí y cuando es ansiedad es porque o el peligro no está o lo estamos magnificando o nos estamos adelantando es decir lo que venga vendrá pero a lo mejor no viene y tú te estás adelantando y eso es ansiedad entonces como es prima hermana del miedo sí que va a tener un elemento de exponernos o enfrentarnos que es vital es decir si tú quieres superar el miedo a las arañas no te digo que te metas en un balde lleno de arañas pero a lo mejor la próxima vez que veas una araña en casa pues te toca solventar el problema tú y no llamar a nadie pues te enfrentas ¿vale? y la siguiente vez será más sencillo con el tema de la ansiedad pasa tres cuartos de lo mismo no existe ni una técnica ni una para la ansiedad que esté contrastada que funciona que no implique algún elemento de exposición que se llama en psicología ¿no? de ponte delante del asunto y tira para adelante que por cierto es el contenido bíblico también esfuérzate y sé valiente yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te acompañaré siempre estaré contigo no tengas miedo es esa idea de para adelante porque yo voy entonces cuando nosotros queremos superar la ansiedad el problema es que nos queremos saltar esa parte incómoda de enfrentarnos porque claro como se pasa mal queremos hacer el atajo ¿no? pero con el atajo lo que hacemos es el problema más grande porque las personas hacemos dos cosas cuando tenemos ansiedad empezamos a dejar de hacer lo que era normal antes porque desde que tengo ansiedad ya no voy al centro comercial o ya no voy en coche o yo no hago tal y empezamos a hacer cosas raras ¿no? desde que tengo ansiedad ya no voy sin la botellita de agua ya no voy sin el Lorazepam ya no voy sin ¿no? entonces ni lo uno ni lo otro son formas funcionales de gestionar la ansiedad en ninguno de ellos nos estamos poniendo frente a la situación realmente y comprobando que no va a pasar lo que temíamos es como date la oportunidad de comprobar que no que te puedes quedar aquí aunque te esté dando una reacción de taquicardia y como esto es ansiedad no te va a pasar nada pero yo necesito tomarme el value lo abortas es como que elegimos en lugar de enfrentar elegimos una incomodidad pero conocida que le hacemos la cobra exacto entonces al final hacemos ahí el escaqueo pero nos quedamos con la ansiedad bueno nosotros que nos quedamos con ella es que la empeoramos porque terminas de ese episodio diciendo uff menos mal que me he bajado del autobús dos paradas antes porque si me llevo a quedar me da un chungo no tuve nada que es verdad claro no te hubiera dado imaginas mal pero te has bajado claro y has abortado el proceso fíjate el famoso TOC del que se habla tantas veces el trastorno asesivo compulsivo el mecanismo de 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 por qué si es el mecanismo que hace que eso se mantenga es esto pero a lo bestia es decir yo siento siento que para que a mi madre no le pase nada yo tengo que hacer tres veces lo último que he hecho 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 tres veces o o lo que sea podemos hacer todo el capítulo así todo el rato te imaginas entonces cuando tú haces esto eso que se llama ya perdón esto que se llama compulsión es un mecanismo chungo para cortar esa obsesión eso que te está generando ansiedad claro cuando tú vas a un tratamiento y te quieren explicar cómo hay que hacerlo lo que te dicen es mira todos esos trucos chungos en los que te apoyas para rebajar la ansiedad los vas a tener que quitar no vamos a poder hacerlo todo a lo bestia pero tenemos que ir pensando en quitarlos porque mientras tú no te enfrentes y compruebes que no va a pasar nada y tengo que comprobar que mi madre no se muere si yo no hago tal 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 pues siguen haciéndolo yo piso las rayas yo piso las rayas de las baldosas de las aceras y no pasa nada yo pensaba que pasaba si las pisabas o sea que te estás enfrentando y estás exponiéndote al malestar o sea te has dado cuenta yo me he dado cuenta digo Alex no pasa nada de que el mundo sigue adelante cuando tú piso sí sí no ¿cómo se llamaba esa película? la de Jack Nicholson en serio poca broma con lo de pisar las rayas yo tenía aquí hay muchas rayas entonces me tenía que bajar de la acera bueno de hecho esto es una curiosidad pero la mayoría de niños entre 4 o 5 años tienen esa historia de hecho todos hemos jugado solo se puede pisar la parte blanca del paso de cebra o la parte negra si estás todo todo el tiempo no pero hay una franja de nuestra evolución en la infancia en la que pasamos por ahí y en algún momento tienes que comprobar que no que no pasa nada tienes que estar dispuesto a romper la lanza a favor de la posibilidad de que tal y cuando comprobas pensamiento mágico un poco que te da una falsa seguridad eso es para enfrentar esa ansiedad a ver si por eso se llama TikTok porque estás ahí compulsivo oye y bueno y vale nos enfrentamos a la ansiedad gestionamos dosificamos priorizamos no procrastinar reaprender en el estrés pero luego perdona porque claro entramos a un punto que si bueno si podemos hablar de ansiedad por lo menos hay una canción he hecho toda mi ansiedad vale te podemos tener y echarla podemos enfrentarla el estrés de hecho el estrés es una cosa que es como no voy a decir un pecado pero yo digo estoy estresado y estoy ocupado que bien menos mal eso es un hombre de bien como Satanás que es el más hiperactivo del mundo mundial que bien que estás ocupado bien gloria a Dios pero bueno y aún así es un problema y hay que trabajarlo pero cuando llegamos al top 3-3 que es el tema de cuadro depresivo o una depresión o aportas un poquito de repente si que nos encontramos con una demonización de la depresión pero chicos es que no te pasa nada pero si es que no anímate anímate hombre una mili le hace falta este si o no entonces puedes hablarnos traer un poquito de luz en este contexto porque hay mucha gente mucha gente que tanto en pandemia como en en su hogar lo sufre no lo sabe no se da cuenta y encima a veces el contexto no ayuda a resolver esto ¿qué podemos hacer? hay que distinguir para empezar que todas las depresiones no son iguales hay depresiones que tienen un componente biológico muy fuerte igual que hay problemas de ansiedad como el TOC que tienen un componente genético muy bestia se heredan de padres a hijos no es solamente una cuestión de aprendizaje es que por eso las medicaciones también funcionan porque hay una parte biológica implicada entonces hay depresiones que son parte de la química caída de nuestro cerebro y esas son las que se llaman endógenas y de hecho química caída química caída atención me gusta y yo estoy convencida de eso y bueno pues eso para eso está la medicación también y son personas que dicen mira pues es que estoy teniendo esta reacción pero no sé de qué sale soy consciente de que soy un privilegiado mi vida funciona amo al señor pero lucho con esto eso sí mira estoy procurando estoy intentando que esto me acerque más al señor me agarro con uñas y dientes oye esto a mí me está sirviendo para yo he hablado con personas que me han llegado a decir y gente muy cercana que me decía mira yo necesitaba querer morirme para encontrarme de una manera tan relevante con el señor que esto me ha reconectado con él me ha hecho agarrarme más me ha hecho entonces esa depresión ha ayudado las que son endógenas digo pues uno no las elige están y hay que tratarlas de una manera hay depresiones que sí que son producto de pecados si una persona está entristeciéndose sistemáticamente porque las cosas no son como él quiere o porque piensa que el señor le debería dar tal o cual o cual cuando el señor nunca le ha prometido ciertas cosas o se decepciona de dios y empieza a tener esa amargura contra dios porque bueno pues el evangelio que ha entendido es uno que se ha imaginado que bueno pues a su medida pero dios defrauda pues al que se hace un evangelio a su medida claro porque hay cosas que dios no ha prometido esa depresión es fruto de pecado yo estoy convencida de que sí entonces puedes estar súper deprimido pero claro hay depresiones en las que uno está viviendo una determinada situación pues por duelo por pérdida y tal y lo que hay es un proceso no en ningún momento estamos en cero pecado en nuestra vida quiero decir ya nos gustaría David decía líbrame de los que me son ocultos es que hay muchas cosas que no estamos pudiendo pensar hacer sentir como el señor querría ahora son el fruto de una vivencia de pecado establecido en tu vida en el sentido que dices ah pues venga pues como hay gracia pues que sobreabunde la gracia en plan voy a sobreabundar en pecado que total no pasa nada es que eso no es de lo que estamos hablando ahora estamos a veces cargando tintas sobre las espaldas de gente que oye pues es que lucha pues eso con una química caída con una situación yo conozco personas por ejemplo que han entrado en proceso depresivo serio pues porque su padre ha fallecido sin aceptar al señor y a ver hay una tristeza chunga legítima ahí otra cosa es que ya eso te produzca una amargura como digo una tristeza para muerte en el sentido de pues ya me rebelo contra dios o dios me ha defraudado no mira a tu padre o a tu madre se le ha presentado el mensaje de evangelio y tu madre o tu padre en libre albedrío que el señor le ha dado pues ha escogido tal o cual pero claro procesar todo eso requiere elaborar las emociones que sería el antídoto o sea si en el estrés era el tema de lo diré reaprender en el tema de la ansiedad era enfrentarse pues en el caso de las emociones que nos hacen malestar y tal es elabóralo aunque te duele aunque te duela pero es bueno que te pongas ahí delante y que intentes pensar vale me duele pero por qué me duele qué está pasando aquí esto es para vida o es para muerte me ayuda a acercarme al señor o por el contrario estoy dándome cuenta que quizá tengo una visión acerca del señor que es una visión sesgada me estoy enrocando en mi propia postura bueno pues tendemos que ver para qué estamos usando esto es curioso porque cuando una persona que está viviendo depresión utiliza la pregunta para qué y se da buenas respuestas es fantástico porque ahí pega pega una subida un repunte claro ahora la pregunta cáncer de la depresión también es el para qué cuando se utiliza mal esto para qué me voy a levantar para la mañana para qué me voy a duchar para qué voy a llevar a los niños al colegio para qué voy a ir a la iglesia para qué para qué para qué para qué de manera retórica es muy tóxica ahí está el y si es por otro lado la pregunta cáncer de la ansiedad y si pasa tal y si pasa cual y si resulta que no me bajo del autobús y me da un chungo y si no me ayuda a nadie y si resulta que el cáncer del estrés el cáncer del estrés es la procrastinación porque en el estrés el problema es que la situación que tengo delante es muy difícil siento que no tengo recursos entonces no me salen las cuentas pero cuando procrastino hago peor la situación y todavía me quedo con menos tiempo entonces ensancho todavía más la distancia y ya no me salen las cuentas de ninguna manera así que cada tema tiene su cáncer también y estaba pensando que obviamente no tiene una relación lineal ni directa pero que sí que se puede dar el caso a veces de decir estoy en una situación de estrés que no sé gestionar que además me genera unas ansiedades de cara al futuro y unas incertidumbres porque no las puedo gestionar y cuando el cuerpo dice hasta aquí te da una sensación de indefensión de para qué y para qué voy a seguir entonces es cuando te metes ahí en la esquina te vas a la esquina ahí a morir y se cierra el círculo si me apuro o sea si hay una secuencia lineal de hecho hay un altísimo porcentaje de patrones de ansiedad que vienen de un estrés mal gestionado y mogollón de patrones de depresión que vienen de lo anterior mal gestionado que es el estrés y la ansiedad pero es que cuando uno además está en periodo depresivo lo que sucede también es que como tú te sientes indefenso lo que sientes es realmente que la situación te desborda y que tienes cada vez menos recursos porque estás mermado tu sistema nervioso está por debajo de lo que tú sabes que sería normal te estás estresando te estás estresando entonces al final eso da lugar a nuevo desbordamiento es un círculo vicioso en toda regla que lo cortas a tiempo no pasa nada fenómeno porque oye atajamos por la vía del estrés de la ansiedad de la depresión y la cosa se resuelve que no lo abordas espiral autodestructiva oye que hay cristianos que se suicidan y lo sabemos una pregunta una pregunta Lidia ¿cómo podemos romper ese círculo vicioso? hay alguien ahora en su casa y está escuchando el podcast se está viendo a sí mismo y está diciendo jolín estoy en el uno estoy aquí me ha costado admitirlo ¿qué puede hacer a nivel práctico para empezar a romper ese ciclo? hombre ya para empezar a ponerle nombre me parece un avance porque esto es una de las cosas que tenía que pasar que yo creo que la pandemia ha traído para bien que es empezar a ponerle nombre y apellidos a las cosas que nos pasan y que no se nos caiga ningún anillo por decir oye a mí me pasa esto identificarlo porque no saber es terrible si no sabes que no puedes hacer nada al respecto por ignorancia una vez que lo sabes tú tienes que ver si ya estás en el círculo vicioso a ver tú puedes hacer ciertas intentonas por intentar poner en marcha esto a la repetición de bueno pues voy a ir dosificándome bajo el ritmo voy un poquito de perfil bajo me recuerdo ciertas promesas que sé que el señor me da intento darme autoinstrucciones bíblicas esto es un concepto psicológico sobre lo que sé de qué lleno mi mente mis incertidumbres como las relleno de todo lo bueno todo lo justo todo lo amable todo lo que es de buen nombre de eso voy a rellenar pero qué pasa cuando uno intenta y no puede ahí es donde creo que a ver no es que sea obligatorio ir al profesional no es que todo cristiano tiene que ir al psicólogo lo que yo me pregunto es oye si tenemos profesionales cristianos cuál es el problema en que alguien que está necesitando una ayuda profesional que además si fuera un problema médico iría al médico y si fuera un problema de ingeniería iría un ingeniero y si necesitara un arquitecto iría un arquitecto o un aparejador ah no al psicólogo no puedes ir porque es que entonces te falta fe pues me lo van a tener que explicar muy bien porque a mí no me salen las cuentas o sea es la ley del embudo y entonces no digo insisto que haya que ir sí o sí pero es legítimo y puede ser conveniente para no caer en ciertas esclavitudes cuando encima tenemos recursos que el señor nos pone o sea y a veces decimos no no pero yo yo voy a orar para que el señor y solo el señor me rescate y tú dices bueno vamos a ver no sé si creo que era mi marido si eras tú era mi marido el que me contaba un chiste buenísimo que era algo así como un náufrago que está ahí en medio del mar y ora al señor para que el señor le rescate del naufragio y entonces viene un primer barco y dice no 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 me voy a subir porque es que yo estoy esperando yo he orado yo soy cristiano yo he orado al señor para que venga a rescatarme el barco se va y pasa un segundo barco y tampoco no quiere pues no no yo soy un hombre de fe y a mí me va a venir a rescatar el señor yo he orado y yo me quedo aquí pasa un tercer barco y pasa de largo y el señor se muere al final y ya en presencia del señor y no hay falta de respeto en lo que voy a decir pero es una ilustración una parábola Dios dialoga con él oye él le pregunta a Dios oye te he orado como es posible que no has venido a buscarme te mandé tres barcos o sea esta idea de tenemos recursos ah no no pero yo es que quiero que estamos esperando una especie de manifestación tipo transfiguración para entonces entender que es el señor el señor está conmigo entre los que me ayudan yo dice el salmo 118 ah no pero si es psicólogo no por qué si es un psicólogo que no te va a llevar hacia ningún sitio que sea antibíblico no vayas a un psicólogo no cristiano si eres cristiano más que nada porque te vas a tener que dejar la fe en la puerta y no te va a servir es muy interesante que el psicólogo con el que vayas a hablar pueda dialogar contigo y tú con él en términos de fe porque cuando tú estás mal estás deprimido estás ansioso estás estresado ¿qué pasa? que la fe no juega un papel en tu vida en ese momento es el momento extra importante para hablar en términos de fe es el lugar más íntimo de tu psique claro entonces si en ese momento tú entiendes que la aportación que hace un profesional que es cristiano va a ser positiva y buena ¿cuál es el problema? ¿es antibíblico? honestamente creo que no pero bueno no es que mi pastor no lo ve bien bueno a ver yo no me voy a poner aquí a criticar a nadie ahora creo que cada cual delante de quien se tiene que poner es delante del Señor y delante de la palabra y los pastores como los psicólogos como cualquiera no somos infalibles ninguno bueno y están los temas de conciencia Lidia Dixit Lidia Dixit Academia de la Biblia nos hace responsables no pero hay algo también muy bonito aquí por ir aterrizando también porque está genial Lidia tú estás bien yo también pero por ir aterrizando cuidado también con esta idea porque hemos hablado del estrés de la ansiedad la depresión pero también hemos hablado de que esto puede ser una espiral y muchas veces la gente puede llegar a consulta ya habiéndole dado cuatro vueltas al proceso pero hay algo que a mí me apasiona de la psicología y de la psicología y la fe y con la Biblia y es el tema de trabajar la higiene la higiene mental o sea no solamente uno es médico o uno estudia medicina para curar sino para prevenir es decir y tener buenas buenos hábitos o buenas prácticas buena praxis también de tu higiene mental es decir cómo puedo prevenir el estrés o cómo puedo yo conocerme ah bueno espérate que aquí aquí hay un semaforito que se me ha puesto en ámbar o aquí cuidado con la ansiedad o aquí si yo estoy pasando un duelo cómo aprendo a pasarlo en fin higiene yo creo que aquí también hay un valor muy importante de los psicólogos creyentes que nos ayuden a decir oye pues mira igual que los médicos nos han dicho mira lávate las manos en pandemia pues yo qué sé no compartes el chupachú con los niños en fin estas cuestiones yo creo que también higiene mental ahora ya te digo que no nos gusta un pimiento lo de prevenir o sea de hecho seguimos escarmentando no en cabeza ajena sino en cabeza propia ¿cuánta gente conoces tú que porque se ha leído muchas veces Eclesiastes no ha metido la pata nunca o sea ahí están los elementos preventivos y seguimos cayendo la misma piedra entonces la Biblia en sí misma es preventiva es para que nos vaya bien o sea y da los mandamientos y pautas e indicaciones Pablo escribe a Timoteo y tú cuida de ti mismo ¿no? y esa esa pauta de discipulado de aprender a hacer buen uso de ciertas cosas y si incluso tienes que meter un poquito de vino por causa de tu estómago pues se mete ¿no? entonces en esto pasa igual el problema es que en general los seres humanos somos no solo torpes sino profundamente necios y de eso habla alto y claro proverbios también porque no todo es a veces el bueno y el malo está el necio también ¿no? el que sabiendo hacerlo bueno pues no lo hace pues porque es más listo que piensa él ¿no? en su propia opinión y entonces estrellas, 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 estrellas hay un tema de naturaleza y pareciera que estamos más dispuestos a hacer cosas cuando yo ya no digo cuando vemos que las orejas del lobo están por ahí no, no a veces tenemos que tener al lobo sentado a la mesa para empezar a hacer lo que hay que hacer somos torpes en ese sentido pero por necedad queremos y eso es muy de este tiempo es muy postmoderno buscar atajos esa obsesión que tiene el mundo de buscar la felicidad a toda costa nosotros la tenemos a veces también hackear la vida resultados la vida cristiana además es un maratón de tres pases de narices y claro el proceso de santificación no le gusta a nadie porque significa oye estar sometido a fuego ¿no? y hay cosas que no aprendemos si no es en la prueba y oye pues el Señor ha establecido y decidido que la manera en la que aprendemos ciertas lecciones sea a través del crisol de esto ¿no? entonces hay una parte que para que nos vaya bien podemos enfocar preventivamente y ahí es donde creo que poner oído realmente a lo que el Señor nos dice que es bueno y es malo a lo que nos va a ir mejor lo que nos va a ir peor y atender a esa voz nos marca un camino bastante bastante claro muchas de las cosas que a veces vivimos son fruto de decisiones necias de nuestra parte y eso nos toca reconocerlo todas las situaciones no a veces también vivimos las consecuencias de decisiones necias de otros por ejemplo sin ir más lejos entonces hay una mezcla de todo eso pero el tema del autocuidado desde luego es un tema en la Biblia y no solamente en plan pues eso físicamente o psicológicamente esa idea del camino de Jesús el camino que Dios marca para que nos vaya bien es una idea mucho más amplia física psicológica espiritualmente Lidia para terminar podrías hablarnos de para vivir mejor para que nos vaya bien para que nos vaya bien de la plataforma porque mucha gente mucha gente habrá dicho escucha yo quiero saber más dónde puedo encontrar a Lidia o tener más información de esta conexión entre fe psicología salud mental higiene mental cuestiones preventivas cómo podemos seguir explorando para que nos vaya bien punto com es la plataforma donde estamos está puesto aquí es la plataforma donde lo que yo estoy intentando con mis limitaciones que son muchísimas es que la gente cristiana que quiere entender ciertas cosas pues como las estamos hablando esta tarde o esta mañana aquí en plan pues desde un punto de vista de psicología seria pero desde un punto de vista de con la Biblia en la mano y que no quieren irse porque creo que no es bueno irse al libro de autoayuda pues tengan un espacio donde puedan decir oye a mí esto me gustaría que me lo explicara más yo quiero escuchar clases sobre esto yo quiero saber qué es esto con más profundidad y que incluso me planteé ejercicios y que haya materiales que me puedo descargar y nos podemos ir a donde sea a comprar un libro de autoayuda el problema es que vas a tener que hacer un filtrado que a lo mejor no sabes hacer porque no sabes ciertas cosas sobre psicología o no sabes ciertas cuestiones que quizá yo he tenido que estudiar con la Biblia en la mano pues porque llevo 25 años haciendo ese privado que ya has hecho el trabajo que ya está adelantado un poco entonces muchísimo por recorrer todavía vamos nos queda todo pero ahí en paraquenosvayabien.com explico cuál es la urgencia por una parte que deberíamos tener todos los cristianos de que estos temas nos importen nos interesen de cara a la misión tú no puedes charlar con alguien que está con depresión y soltarle un rollo patatero con perdón de todo lo que te has aprendido rollo trivial bíblico ¿estrás triste? no estres triste o no puede estar triste el corazón que tiene a Cristo lo que decíamos antes no pues a ver escucha lo que a esa persona le está pasando y preséntale a un Dios que es relevante para su sensación de indefensión un Dios que le puede dar propósito que trae esperanza que da respuestas en la tristeza que no te va a quitar necesariamente la circunstancia que te produce tristeza pero te dice yo voy contigo pero para eso tú tienes que saber en qué consiste mínimamente una depresión o en qué consiste mínimamente porque Jesús hablaba pues con la mujer samaritana de lo que significaba tener sed y de lo que representaba tener que ir todos los días a un pozo y del tipo de vida que ella llevaba y conecta con la situación vivencial que está teniendo esa mujer para nosotros cristianos vamos no es que sea opcional creo yo tener una mínima noción sobre estas cosas porque nos va a pasar a nosotros le va a pasar a nuestros hijos o a nuestros padres a un vecino a la gente de la calle entonces ahí en esa plataforma pueden encontrar materiales de este tipo que pueden usar con la tranquilidad de que están filtrados están cribados están analizados con la Biblia en la mano y estoy argumentando constantemente por qué sí o por qué no a ciertas cosas incluso propongo técnicas mira un psicólogo te propondría esto esto es compatible con la Biblia las autoinstrucciones oye depende de que llenas tu mente es compatible la meditación nos lo preguntan a veces la meditación es una disciplina espiritual tremendamente bíblica ahora meditas vaciando tu mente o la llenas del Señor en esa meditación la llenas de sus promesas eso es lo que hacemos en paraquenosvayabien.com entonces hay gente ahí que se está suscribiendo pues porque quiere tener acceso a esos materiales hay gente que simplemente dice oye yo no tengo tiempo para ver clases pero quiero apoyar lo que estás haciendo me parece importante no conozco ninguna otra plataforma que lo haga y se están sumando es lo que a mí me da el tiempo y los recursos al final para poder dedicarme a hacer esto e ir produciéndolo y si desde luego hay utilidad en eso pues si el Señor me lo permite voy a seguir y se va ahí de esa manera a través de esa página se lleva ahí muchas gracias pues muy bien Lidia muchas gracias nos tenemos que ir con Academia de la Biblia tenemos una alumna de la Academia aventajada se dice una alumna de la Academia de la Biblia aventajada para que vaya bien es un toque este y también la podemos ver en Instagram al libro bueno este es un libro que está muy bien Psicología del cambio preparados para un nuevo comienzo pero tiene más es que siempre ahora ya hay otro hay unos pocos hay unos pocos por ahí pero bueno este está muy bien yo lo he leído lo compré en Amazon pensaba que me iba a regalar Lidia no no le dio tiempo yo todavía no me lo he comprado tú todavía no te lo has comprado y nada nos seguimos viendo se vienen cositas se cosen venitas y nos vamos para Israel Andrés así es amigo así que disfrutad de este podcast mañana tarde o noche cuando queráis podéis verlo compartirlo y suscribiros si queréis siempre se dice no suscribes y darle like y compartirlo y dejar un comentario y decir esto me ha gustado mucho por esto y nada gracias Sirra por estar ahí y gracias Guille con ese corte de pelo nuevo que te has hecho y ese pantalón hagan la Valencia o no hagan la Valencia mantenemos en primera está más relajado Andrés nos vemos el miércoles Dios mediante te veo en en Tel Aviv vale adiós a todos los podcasters chao chao gracias Lidia Chau